Él es la tradición uruguaya. Estamos hablando de Lopecitos, a quien le damos la bienvenida a desayunos informales. ¿Cómo andás? ¿Bien? Yo estupendamente bien. Y poderlos recibir en casa, mucho mejor todavía. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Te vemos acodado. Es un cuadro. Es espectacular. No pierde nunca el corde, es una cosa. Una grapita con limón para mí estaría bien. ¡Oh! No tengo buenos recuerdos de la grapa con limón. Un día te contaré por qué. Lopecitos, antes de ir al tema puntual, ¿qué te parece que se haya decidido que la tradición criolla tenga todo este mes de celebración? Me parece bárbaro porque se arranca con un día que es ley nacional desde 1946. Este es un país cargado de leyes, ¿viste? Entonces nos olvidamos de cosas. Desde 1946 es ley nacional. Un alumno, un alumno de Elías Regules, médico también, que era diputado a la sazón, creo que por Soriano, en homenaje a su maestro y en homenaje a lo que Regules hizo por este tema, dice, vamos a hacer, a proclamar el día de la tradición el día de que nace Regules, el 21 de marzo. Y realmente han pasado años y años, algunas veces se ha hecho algo, pero muy poquito, y es mucho más que la tradición así solita. Para mí, por lo menos, se encara esto un tema cultural y de actitud de vida. Y hace unos días, en diciembre, andábamos con unos amigos en lo que tiene que ver con la recuperación de la memoria, con todo el tema jesuítico, guaraní, poblaciones de Uruguay, andábamos por Florida, y surgió la idea de hacer esta propuesta del mes de la tradición. Y bueno, afortunadamente, ministros, la vicepresidenta, el presidente, yo qué sé, alcalde, gente, asociaciones, dijeron, vamos para adelante. Y que cada uno en su lugar, cada uno en su lugar, yo qué sé, hoy, por ejemplo, yo debería estar en Melo, pero no puedo, en Cerro Largo, en un pueblito, que se llama Juan Rosas, para empezar a recordar lo mejor a don Juan Rosas, quién era. O en Cerro de las Cuentas, que fue donde estuvo el último farolero, venía los faroles de este país, y no sé si no vive todavía. Bueno, lo van a homenajear, lo van a recordar, o sea, la memoria, volver a la memoria. Y en general, la parte más olvidada es en general lo rural, la ruralia, como le quieran llamar. Y por eso, bueno, esta iniciativa, que yo me imagino que a partir del próximo año será cuestión del Ministerio de Educación y Cultura. Y al igual que se hacen las jornadas de recobrar todo lo que tenga que ver con museos, con el patrimonio, en septiembre u octubre, nos imaginamos que marzo, que además es el mes de todos los grandes festivales, el festival del mate, de la torta frita, de la patria gaucha, de esto y lo otro, bueno, que es un buen mes para el recupere, ¿verdad?, de estas cosas, se han dado charlas en colegios. Mirá qué cosa linda, hace unos días en Tacuarembó, y con la guía de un estupendo retratista, un muchacho muy joven, con una técnica magnífica en cuanto al retrato, agarraron a 30 o 40 personas, jóvenes, viejos, no importa, vamos a pintar retratos de quienes, de los vecinos, de la gente de Tacuarembó, dice que de repente ves en una fila, en una cola, o esos rostros centrinos. Claro, esos personajes característicos de la ciudad. Que los ves y pasás al lado, y de repente no lo valorás. Si vos le pedís un retrato, si le decís, quiero pintar su rostro, quiero... Si te hablás una conversación, van a hacer una historia, y esa gente que conoce esas historias va a tener, por el pago, por su lugar, un lazo, una pertenencia bien importante. De eso se trata, en definitiva. A ver, el término tradición es absolutamente amplio, porque si hablas de tradición, puedes hablar de mil cosas. En este caso, y por ser Regules, está mucho más acotado, digamos a eso, a la tradición criolla propiamente dicha, que se deberá de festejar el próximo domingo. Bueno, habrá una colocación de una ofrenda por parte de Elías Regules y la gente de la Unión de Sociedades o de Parcerías Criollas, en el Monumento al Gaucho a las 11 y media de la mañana, y poca cosa más, porque no nos podemos juntar, tan simple como eso. Vos recién decías el trabajo que hacía el farolero, en aquel entonces, que es una de las cosas tradicionales. ¿Cuáles son otras que de repente nos olvidamos, que eran cotidianas en su momento? Sí, más que cotidianas o redescubrimientos, porque uno habla, por ejemplo, de la gastronomía, ¿no? La gastronomía. Y yo pregunto, bueno, ¿qué tenemos de gastronomía los uruguayos, los orientales? Bueno, alguien dirá, yo dice, luz de leche, queso, puede ser, los asados, el puchero, el guiso. Y si vos decís, bueno, en un concurso de gastronomía criolla, hubo una gente que presentó un plato de pato. Vos decís, pato, pato. ¿Quién come pato aquí en Uruguay? Bueno, el pato era lo que se servía en los largos viajes de los trenes uruguayos de Afe, ¿verdad? O ingleses en su momento, que hacían largos recorridos, ahí tenías la cena, tenías el almuerzo, y los ingleses, y la gente en este caso de la ciudad criolla de Tambores, presentó en la patria gaucha hace unos años el plato del pato como cosa tradicional. Y es absolutamente tradicional. Simplemente lo vemos como alejado de la dieta. En fin, hay una enorme cantidad de cosas, de actitudes, de usos, muchísimo más allá del mate y esto, que tienen un valor tradicional. Desde, no sé, desde un alambrado a cómo se tiene un lazo, cómo se espiala. Hablando estrictamente en la cosa de campo, pero mirá que también, a mí me parece que, por eso que hay que volver la mirada a esto, y recurro una vez más a la patria gaucha, hace unos años, hace unos años, uno de los homenajes, uno de los puestos, de los galpones, de los fogones, era una sociedad de Caraguatá. Caraguatá es una zona de Taguarembó muy amplia, que tiene más de 20 escuelas y esto. Esa gente, criolla, criolla, del interior más profundo, lo que hizo fue recuperar la memoria de la última carpera del pago. Cuando hablamos de carpera, estamos hablando de una prostituta. Esa gente, hombres y mujeres, lo que quisieron fue homenajearla a ella, que había sido, además, una estupenda madre, una estupenda vecina, y querían el homenaje, hacérselo a ella. Y en la misa criolla, de ese año, el obispo del pago, en la catedral del pago, le dijo a esta morena, esta negra, una negra, entre usted portando la virgen. Lo que causó, por supuesto, un gran revuelo, por el lado más positivo. Entonces, ahí hay una cosa tradicional. Hoy por hoy, todo el tema de la mujer, el feminismo, está absolutamente latente. Es un tema diario, ¿correcto? En todos los medios, cada uno desde su lado. ¿Cómo ha sido este tema, tradicionalmente, tratado en el interior? ¿Cuál fue el lugar de la mujer? ¿Cómo ve el hombre a la mujer? Y en ese caso, ese ejemplo, fue absolutamente conmovedor. Absolutamente conmovedor. Porque si uno, seguramente, el mismo tema, lo traslada a lo urbano, a una ciudad, o a una gran ciudad, la mirada, sobre esa mujer, seguramente que iba a ser otra. Seguramente que iba a ser otra. Sin embargo, allí, hubo un respeto, por lo que, su profesión, como le quieran llamar, y, nada de juzgamiento, ni nada por el estilo. Como una reivindicación a la persona, ¿no? Y antes que te mueras, porque ella estuvo, todos los días en el fogón, yo llegué a bailar con ella, con noventa y pico de años, una divina persona, una divina persona, contando su historia, y contándosela a los más jóvenes, a veces. Y a veces, viste, lo miraban con ojos, uf, ¿cómo era esto? Bueno, esas cosas son parte de la tradición, son parte del que somos. Yo lo que espero es que estos días sirvan para poner el tema de la tradición, criolla, en el tema de la cultura. Cuando la cultura se sienta a una mesa, y se llama a todas las partes, no dejen de llamar a lo criollo. Y sobre todo, tengámosle mucho más respeto a la figura del gaucho. El gaucho ha sido denostado. Elías Regul es lo que hizo en 1890 y poco, era que venía a Europa con todo lo novedoso, todo el mundo se traía los utensilios, los muebles, lo que sea, de París, todo el mundo, los que podían, y Europa reinaba. Y había una denostación al gaucho, al bárbaro, al tipo de la campaña, al tipo de a caballo, al tipo de la boleada, era un tipo bárbaro, un tipo cuchillero. Y Regul es lo que hace un médico que fue rector de la Universidad de la República y decano de la Facultad de Medicina, lo que hace es decir, no señor, ahí está la raíz, con lo bueno y con lo malo. Porque todos los pueblos han tenido etapas difíciles es tapas bárbaras, ¿por qué no? Sobre todo desde la mirada de hoy. Pero hay un ser nacional, hay una figura allí que no la podemos, no la debemos denostar de ninguna manera. El monumento al gaucho que uno pasa por ahí, que ni corte le da, en 18 de julio, en la intercesión, con calles que no sé si le cambiaron el nombre, no era constituyente, no sé si sigue siendo constituyente. Sigue siendo, por ahora sí. esa pieza escultórica maravillosa de Juan Luis Orrilla de San Martín tiene una placa y esa placa dice al primer elemento de emancipación y trabajo del país. Y no ha sido respetada esa figura, no ha sido puesta en el lugar que se debe. Bueno, quiera Dios que estas cosas que son ganas expresadas a través de frases nada más, mes de la tradición o el día o el mes o el año, hay que llenarlo de contenidos. Tal cual. Y yo creo que en esto la educación tiene mucho que ver también. Mirá, el otro día Padrón Fabre, un estupendo profesor de historia de Durazno, decía, está bien, tenemos Partenón en la educación, está bien, tenemos Turifel, tenemos Sócrates, tenemos a los griegos y a los romanos, faltan los gauchos y falta la vaca y la oveja en la educación, porque en definitiva si la estructura económica del país mucho más que el 50% depende de eso, ¿cómo es posible que no les enteremos a los gurises de que realmente en qué país es que viven? De eso se trata. Tal cual. Y esta pandemia también lo que nos ha dejado que nos ha alejado un poquito de Semana Criolla, ¿no? Semana de Turismo. Ya este año va a ser la segunda semana de turismo donde podemos ver estas tradiciones, donde podemos ver al gaucho, donde podemos tener contacto con el campo, en el medio de la ciudad, que no la tenemos. ¿Tú crees que esta pandemia de las pocas cosas buenas que dejó es a muchos redescubrir nuestro país? Sí, claro. No tengas ninguna duda. Yo creo que es un proceso, yo no conozco el mundo, ni mucho menos, apenas si conozco un poco el Uruguay, pero creo que es un proceso también, a ver, de tiempo. Nosotros somos un pueblo niño. Si vos hablás de los chinos, hablás de... Vos hablás de los orientales, de los uruguayos, de los orientales. Somos pueblos niños. En 1830, la primera constitución, 2000, no va a nada. Doscientos y pocos años no es nada. No es nada. Entonces, un pueblo niño o un niño cambia de juguete todos los días, le enamora cualquier cosa novedosa. Antes nos cambiaban el oro por las cuentas de vidrio, dice la canción. Y hoy es lo mismo. Viene cualquier moda, lo que sea, hay todo el mundo atrás de eso. Porque es lo que las potencias de la información y del mundo dicen. El tema es el descubrimiento propio. Porque el día que nos inviten, no sé si algún día nos invitarán a la mesa grande, vamos a estar allí y ¿qué somos? ¿Qué le decimos que somos? A mí me pasó esto en un colegio hace unos días para niñas de tercer año escolar que iban a recibir unas visitas. Entonces, les decían, las visitas les preguntaban ¿qué es ser uruguayo? Y fíjate que para tamaña pregunta me invitaron me invitaron a ir a la clase y fue muy difícil. Pero yo les decía a los gurises a ver, ¿ustedes saben cómo se conocieron sus papás? ¿Hablaron algún día con tu papá y tu mamá? Le agarró la mano primero, fue ella quien empezó la cosa. ¿Cómo fue? Te pueden contar el primer beso. Fueron a bailarnos y con los abuelos. ¿Hablaron de estas cosas? ¿Cómo era la cosa? ¿Cómo era el mundo de los abuelos? Dejen un ratito el celular, dejen un ratito la tele, dejen un ratito internet y hablen con la gente mayor. Eso es una actitud de tradición, no para volver atrás jamás, porque es imposible volver atrás. Sí, sí, para responder esa pregunta. que la enseñanza de la vida te va a ayudar a enfrentar nuevos problemas. Yo no tengo ninguna duda, ninguna duda. Mirá, hay una décima de regules que yo espero acordármela, que la repito, pero no tengo tanta memoria tampoco, que si uno la ve frase por frase deja en claro de qué estamos hablando. Porque reitero, nunca volver atrás, en general cuando uno habla con amigos, habla con gente de la cultura, con intelectuales, a mí me ha pasado que se ve el tema de decirle vos sos tradicionalista entonces vos sos medio reaccionario, vos sos medio para atrás, vos sos medio conserva, vos sos conservador y yo me defino como se definía Osiris Rodríguez Castillos. Yo soy un militante tradicionalista. Yo sé muy bien lo que está, no sé muy bien, yo trato de saber lo que pasa hoy en el mundo, de tener una actitud absolutamente de hoy pero trato de no olvidar de dónde vengo. Elías Regú les decía, mirá, está escrita por acá para no olvidarme de ninguna manera, dice, yo elogio la ilustración, él era médico, ¿no? 1894, yo elogio la ilustración y a sus ventajas me amparo, como lo dicen bien claro, mi vida y mi profesión, pero la alta perfección que en el mundo se encierra no ha sido grito de guerra para matar en mi pecho el gusto franco y derecho por las cosas de mi tierra. ¿Qué quería Regú les? Está bárbaro el futuro, el porvenir, lo nuevo, ahora, ahora, pero además de todo eso, déjenme a mí apreciar y valorar las cosas propias, las cosas mías que por ser mías no son inferiores. El último botín alemán, decía él, o parisino, no tiene por qué ser mejor que el tamango uruguayo. Y en esa disyuntiva estamos hoy día con la industria nacional, cuando vas a una góndola o lo que sea y ves ahí una suerte de enorme cantidad de vinos o lo que sea, ¿cuál es la actitud? Yo estoy seguro que un tradicionalista va y mira las marcas uruguayas, no por un nacionalismo chauvinista, tonto, ni nada por el estilo, no, para retroalimentarnos, porque la cosa es entre nosotros, está bien querer al mundo, está bien querer a América, todo eso, sí, pero quererte un poco más a ti y defendé un poco más las cosas tuyas. Yo creo que todo esto tiene que ver con el tema de la tradición, que reitero por enésima vez, no es quedarse en el pasado, es apoyándose en el pasado e ir por lo menos un poco más seguro hacia el porvenir. Tal cual, Lopecito, qué maravilla, es una escuela de la tradición, gracias por esta por esta materia que nos diste, tremendo. Gracias, Lopecito. Mirá, es en homenaje al viejo Regules, que fue un tipo increíble, era un muchacho, una cosita más, porque me parece que es interesante, imagínense un gurí de hoy a nivel universitario, Regules hizo la universidad en el 1880, 1880, había un profesor de química que era para atrás, que era para atrás, un profesor de química, el medicina, en 1880, entre él y un amigo lo denuncian, papapá, papá, lo destituyen a este profesor, porque tenían razón los estudiantes, pero le cuesta que durante dos años tiene que hacer la carrera libre, durante dos años el joven Elías Regules debió rendir sus exámenes en forma libre y siempre fue, no sé si era 10, 12 o lo que sea, la máxima nota en aquel momento, cuando Elías Regules se recibe como médico y le ponen el birrete, ese que aún se pone, creo, no sé si los médicos u otros, él lo tira, dice, esto es una cosa que no tiene nada que ver con nosotros, demoran un año en darle el título de médico por haber tirado el birrete, era un revulsivo, era un revolucionario, hubo una epidemia de cólera, mirá qué noticia hoy con la epidemia, 1880 más o menos, epidemia de cólera en Uruguay, Brasil dice, no le compramos las carnes, no entran más las carnes del Uruguay a Brasil porque transporta la carne, el cólera, el profesor Arechabaleta y Elías Regules empiezan la investigación del caso, comprueban que el cólera no se transmitía de ninguna manera por la carne, van a Río de Janeiro a nombre del gobierno uruguayo y convencen científicamente a los brasileros de que eso era como ellos decían, el cólera no era transmitido a través de la carne, o sea, ese es el hombre que cuando llega al rectorado de la universidad para demostrar de que no importa tu vestimenta, que no importa el lugar de nacimiento, vos podés llegar al máximo escalón de la máxima casa de estudios, ha ido de bombacho Chivota, aún para recibirlo a Einstein, ese es una buena síntesis de lo que era un hombre absolutamente progresista en su momento, pero absolutamente claro en cuanto a de dónde yo vengo y qué es lo que soy. Es el cual. Una clase de tradición. Qué tremendo. Qué tremendo. Obligatoria de ser en todas las escuelas. Por supuesto. Te agradecemos mucho, Lopecito. Gracias, Lopecito. Un beso bien grande. Un placer enorme. Enorme el agradecimiento mío por permitirme el privilegio de estar un ratito con tanta gente en todo el país. Un abrazo grande. Un abrazo grande y feliz día de la tradición, feliz mes de la tradición. Un abrazo grande. Y gracias a la gente que está acá conmigo haciendo posible que yo llegue ahí. Impegable. Divino. Tremendo. Parado. Parado.